Ya prácticamente el país definió algunas candidaturas y esto yo ya lo puedo adelantar como presidente del Partido de Radio Social Isaac Lenguaza va a ser el candidato a gobernador de la provincia de Misiones Martín Sereno va a ser el primer candidato a diputado provincial estos son los dos nombres que hoy ya tenemos definidos y bueno, se discute hacia adelante la candidatura a diputado nacional, etc. Pero bueno, esto es un poco adelantarle un poquito de lo que se viene hablando de la política y por supuesto nosotros no somos ni Cambiemos ni Renovación somos el país que con la unión de otros sectores populares en la provincia de Misiones podamos triunfar en junio y podemos también triunfar en el país y sacarle por favor a Macri porque no lo soportamos más al gobierno de Cambiemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!